...todas las iniciativas como estas... Cuba busca un nuevo mecanismo para atraer a los empresarios salvadoreños. Es por eso que se llevó a cabo en nuestro país el primer taller de oportunidades de negocios con la isla. Nos da la oportunidad a los cubanos de poder mostrar acá en El Salvador al empresariado salvadoreño las oportunidades de negocio e inversión que hoy tenemos en la isla. Hemos venido avanzando en el desarrollo de las relaciones económico-comerciales, pero bueno, aún son escasas, aún son limitadas y creemos que las oportunidades que se ofrecen son importantísimas. Este nuevo esfuerzo permitirá dar un impulso a los negocios entre ambas naciones. Este es el primer paso y a partir de ahí pues ojalá y ese alejamiento que de algún modo ha habido a partir de la no existencia inicialmente de relaciones entre nuestros países que promuevan, que fomenten, que den a conocer estas opciones, pues también vayan quedando atrás y que ese empresariado pues sea un poco más agresivo. Para el gobierno esta es una buena oportunidad de los empresarios salvadoreños para invertir en la isla. Nosotros estamos promoviendo este encuentro para que nuestros empresarios y empresarias conozcan el mercado cubano, conozcan los mecanismos de funcionamiento del mercado cubano, se quiten ciertos mitos o tabúes que hay sobre el mercado cubano y de esta manera entrar a ese mercado. Muchos productos entran con bajo arancel a El Salvador y Cuba debido a un acuerdo de alcance parcial logrado en el año 2012 entre ambos países. El jefe del Grupo de Información Comercial de la isla, denominado ProCuba, Jorge Luis Crespo, explicó a los asistentes sobre el mercado cubano, los mecanismos de pago y trámites aduaneros, entre otros. Una de las próximas acciones del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén es facilitar la participación de empresarios salvadoreños en ExpoCuba, la Feria Internacional de La Habana, prevista del 2 al 8 de noviembre próximo en la isla. Diego Alemán, Meganoticias 19.